Dante, nació en México. Su nombre de luchador sería, Dante. Ha luchado en muchas partes de México, y en empresas como en, AWL. Fue AWL, Heavyweight Champion, ganándolo en 2018. Ha sido AWL Trios Champion, con Euro, y, Fielder. Con Dragon Force, y, Fielder. Y con Kill Van, y, Thunderstorm. Derrotó a King Star Tiger, para desenmascararlo en 2018. ¡Gracias!